...en el Departamento de Servicios Avanzados, haciendo las funciones de Ingeniero Residente y lo que les queremos presentar hoy es el fruto de lo que durante un par de años ha sido nuestras experiencias en operaciones y para poder, de alguna manera, hacer más eficientes y más efectivos nuestras responsabilidades como Ingeniero Residente en la operatividad diaria y que ha resultado ayudar también en otros entornos. En este sentido, lo hemos bautizado OpenNLTI, pero que al final lo que se traduce es en un framework que te ayuda a recopilación masiva de información, poderla procesar, tenerla guardada en una base de datos, que posteriormente, utilizando una interfaz gráfica, vamos a poder hacer consultas gráficas para poder analizar esa información y poder ver un poco más allá de lo que es evidente, que típicamente estamos acostumbrados en las operativas. En este sentido, todo este framework, lo que hemos hecho es utilizar herramientas conocidas en el mundo OpenSource e integrarlas. Integrarlas utilizando tecnologías de contenedores, en este caso Docker, para ya paquetizarlo, en el sentido de que tú no tengas que estarte preocupando por la comunicación entre un módulo y otro módulo de lo que es el framework. En este sentido, ya te viene, si nos estamos familiarizando con el tema de Docker y la orquestación, tú eres capaz de ir desplegando todos esos contenedores que son pequeñas aplicacioncitas que están entre ellas relacionadas, tú le vas configurando, de forma tal de que ya entre ellas se puede intercambiar información. En este sentido, pues tenemos equipamiento, en este caso hemos puesto Junipero, pero muchas de estas tecnologías de comunicación son estándares, y tenemos dos modelos de cómo recopilamos esos datos. Unos modelos en el sentido de que decimos que son pool, en el sentido de que tú vas, preguntas al equipo y él te devuelve la información, el típico está el SNMP, también está NETCONF, SSH, y los otros que es un modelo push, que viene un poco a colación con lo de la presentación anterior, en donde es el equipo que periódicamente te envía información, esa información que necesitabas o que querías, y que siempre cada cierto tiempo te la voy a enviar, pues no te preocupes, tú no me preguntes que yo te la voy a enviar. Ese entorno, hay pequeñas estándares, bueno, no es estándar, porque en algunos casos son metodologías que han querido colocar cada uno de los grandes proveedores, en este caso, por ejemplo, puede ser Google con GPB, o en este caso un formato más sencillo que puede ser un JSON, que es lo que se envía desde los equipos hacia las colectoras. ¿Por qué ese formato push es interesante? Porque, al menos en equipamientos Uniper, lo que estamos haciendo es que las FPCs o las tarjetas de línea, puedan entonces enviarte a un agente que se encargue de enviar esa información, sin tener que estar molestando a la procesadora central. Descargando así el tema de que estar escuchando a que me pregunten vía SNMP algo, a parciarle la información, a buscarla y a devolverla. Ya yo sé que en un periodo de tiempo X, un hardware que ya yo tengo, que de alguna manera tiene capacidad libre, es capaz de capturar esa información y enviártela. De esa manera se puede llegar a escalar a periodos de frecuencia bastante altos. Siempre estamos acostumbrados a SNMP de 5 minutos. Pues no, aquí estamos hablando de poder agarrar y enviar muestras en el orden de segundos. 2, 3, 4, 5 segundos estar enviando cuántos bytes están pasando por la interfaz. O un contador X de un filtro estar enviándolo. Y hay aplicaciones para eso. En el caso de la presentación anterior, estaba el tema de hacer un bajo consumo de potencia. Pero en este caso estamos hablando de que es que yo necesito mucha gran medida de mis datos. Y no quiero cargar al equipo con estar escuchando SNMP o tener un demonio escuchando SSH o lo que sea, porque a cada rato voy a tener que estar enviándote la misma información. Luego, cuando hablábamos de que tenemos el entorno o el framework en forma de containers, la idea es que sea un fácil despliegue. Veamos los contenedores como pequeñas máquinas virtuales muy ligeras que las puedo colocar, bien sea en un servidor normal, ¿vale? Pongo el, instalo el Docker y encima de allí empiezo a desplegar los contenedores. Puedo utilizar también una máquina virtual. En este caso, yo tengo una máquina virtual y allí es donde instalo los contenedores. Como para entornos pequeños no necesito tanto CPU, inclusive yo puedo tener en un portátil, puedo tener desplegado el OpenTi. Y para aquellos casos en donde realmente yo lo que quiero es, o bien sea redundancia, o bien sea tengo mucha carga de información que procesar, porque aquí estamos preparándonos para Big Data, ¿vale? Puedo entonces utilizar un clúster, bien sea usando Docker Swan o Kubernetes para ir esparciendo los contenedores a lo largo de múltiples servidores físicos y poder atender así la demanda de información que se recibe. Cuando hablamos de las aplicaciones, nosotros el día a día lo usamos para el troubleshooting, ¿vale? Pero va un poco más allá. O sea, cuando yo tengo tantos datos, esto me recuerda mucho al Fórmula 1, que empezamos a ver cuánto es el aceite, la presión, que lo estamos viendo a tiempo real. Ya no solamente empezamos a ver que cuando me falla el motor, no. Empiezas a ver, por ejemplo, tienes tantos datos que te permite saber cuánto es realmente la escalabilidad del motor, o en este caso, el router, para mi servicio. ¿Cuántas rutas puedo meter? Ah, pero si pongo 50 o 1000 firewall filters más, las tarjetas de línea me van a poder albergar toda esa información. Si no soy capaz de medir todo eso y todas las múltiples variables, es difícil tomar una decisión. Entonces, distintas aplicaciones, no solamente es el troubleshooting, es también hacer auditorías, ¿vale? Auditorías de red, hacer pruebas de validación de nuevas funcionalidades, o simplemente, yo hago un upgrade de una versión de software, y es normal que estructuras de datos dentro del equipo cambien, ¿vale? Van a ampliar el consumo de memoria. ¿Cuánto? ¿O qué proceso aumenta? Bueno, si soy capaz de poder medir uno a uno todos esos datos, soy capaz de cuantificar y tener unos resultados más veraces, ¿vale? Y el Open DTI, bueno, aquí lo que llamamos es, ¿qué es y qué no es? ¿Vale? En este caso, ¿qué es? Es una herramienta open source. Aquí no, o sea, Juniper aquí, en este sentido, no está vendiendo el Open DTI, porque a la final es una integración de múltiples herramientas open source, que lo que hemos hecho es ayudar a nuestros clientes a poder sacar y analizar más información de los equipos de Juniper, porque lo estamos usando nosotros, pero es que vais a ver que toda la información que recopilamos es estándar, ¿vale? Es cuestión de aplicarla en otros entornos. Es soportada por la comunidad, o sea, el proyecto está en GitHub, ¿vale? Ustedes van a ver que la gente va subiendo issues, vamos contestando a la medida que vamos poniendo el plan BG4, y la verdad que diariamente tenemos tres, cuatro clones que es gente que se lo está bajando, ¿vale? No es que sea, no es el nuevo Facebook, no es el nuevo Angry Beards, pero para ser un proyecto open source de nuestra comunidad, tiene buena recepción, ¿vale? ¿Y qué es lo que no es? Como he dicho, no es un proyecto de Juniper, Juniper como tal no lo vende, no hay un soporte oficial por lo que es el JTAG, no obstante, siempre podemos contar con los servicios profesionales para guiar y ayudar, implementar y ayudar para las auditorías utilizando este tipo de herramientas. Van a ver si nos dará tiempo también con el tema posterior de enlacer con más temas de automatizaciones. ¿Cómo podemos, de alguna manera, no solamente monetizar, sino automatizar tomas de decisiones y pruebas conjuntamente, ¿vale? No se encarga de gestionar configuraciones, o sea, esto no es Ansible, y con lo que respecta a Analytics, ¿vale? Aquí, esto simplemente es un tema conceptual, como algunas personas suelen tenerle esos conceptos, cuando nos referimos a Analytics, es ir un poco más allá, centrándonos en el tema de los servidores, de las aplicaciones dentro de los servidores. O sea, el CAE, Cloud Analytics, si es un producto de Juniper, que lo que se encarga es de analizar dentro de un data center, cómo es el consumo y el uso de aplicaciones dentro de un servidor. Nosotros no nos enfocamos ahí. Nosotros nos queremos enfocar en la parte de red, ¿vale? Que ese, todo como, que para eso es lo que estamos. ¿Vale? Y cuando empezamos a decir estos casos, en donde nosotros lo hemos utilizado, ¿vale? Y son unos ejemplos en donde tener información y poderla procesar de forma ágil te ayuda, algunos casos son estos. Y les digo, son casos de la vida real. Esto nos ha pasado directamente a nosotros. Resulta que hay veces que tú crees que tienes, bueno, que empiezan a ocurrir cosas en la red y no te esperabas un comportamiento de esa manera. ¿Por qué? Porque nunca te había ocurrido, ¿vale? O porque no está documentado o nadie estuvo pendiente. Y este es un caso en donde nosotros teníamos un equipo que estaba recibiendo muchas peticiones de, o sea, normalmente hace funciones de BNG para todo lo que es PPPoE y todo lo demás. Y de repente, por una incidencia, este, todos los suscriptores, pues, se desconectan. ¿Vale? Y empezamos a recibir lo que se ve en esta de aquí arriba. Empezamos a recibir lo que son los padetes. Si un poquito de PPPoE, está el paddy, que es con el que inicias la sesión, y el padete con el que la cierras, por simplificarlo. Pues, la gente se cae, normalmente quiere volver otra vez a conectarse, empieza a enviar el paddy. El paddy es la gráfica de abajo, que vemos que empieza a subir, y tú dices, bueno, hay una incidencia, empiezo a recuperar el servicio. Pero de repente, baja. Baja completamente que no entra nadie. Yo digo, ¿qué está sucediendo? Que entran los suscriptores y ya no entran más suscriptores. Cuando empezamos a darle la vuelta, vimos la gráfica de arriba. Y es que, a la par de que me estaban entrando peticiones para nuevas conexiones, esos mismos señores me estaban enviando desconexiones. Y yo digo, bueno, ¿y qué más da? Pero resulta que entraban y entraban peticiones, pero lo que era el equipo no estaban entrando, o sea, peticiones de desconexión, pero no estaban entrando las de conexión. Ahí es cuando nos damos cuenta, y es el punto de partida, cuando comparamos ambas gráficas y entendemos de qué va cada una, es que decimos, ah, es que internamente el equipo en una cola interior prefiere las desconexiones, atiende primero a las desconexiones que a las conexiones. Por lo tanto, solamente desconectaba, desconectaba, sin darle permiso a la gente que quería conectarse. ¿Vale? Entonces, cuando haces clic y dices, ah, en lo que está pasando esto, bueno, pues buscas un Word Program o algo para poder entonces darle más prioridad a las conexiones. Y fue en el momento en que apenas hicimos el commit, ya entra todo el mundo. Esto sin una gráfica es totalmente difícil. O sea, no... No tienes que contestar desde el directo si no tienes una representación gráfica de lo que está pasando, es verdadera, es complicada. Exacto. ¿Vale? Y... Decía que realmente averiguar qué es lo que está pasando sin una representación gráfica de un problema como puede ser este es verdaderamente difícil. Y, vamos, o prácticamente imposible. Y realmente, además, otra cosa es que el tiempo de respuesta ante una incidencia de este estilo es verdaderamente rápido. Que al final yo creo que eso es algo que el cliente, pues, valora sobremanera. El que tengas una capacidad de respuesta rápida. La gráfica anterior era tratar de comparar para un mismo equipo dos parámetros. ¿Vale? Pero en este caso, lo que estamos haciendo es si yo tuviese la flexibilidad de poder comparar el mismo parámetro para dos equipos, por ejemplo, el que está activo y el que está redundante, ¿vale? Yo también puedo sacar mis conclusiones. Me llega el cliente y me dice se me cayeron todos los clientes en el equipo ese que está allí. Y yo, revisa tu equipo. El problema es tuyo. Y yo, vamos a ver. Yo le dice, bueno, este servicio en teoría es redundante. Cuando yo cogí sobre overlapping, sobrepuse, ¿vale? La misma gráfica, el mismo parámetro, pero del equipo pareja. Y veo que los dos caen a la vez. Digo, a ver, este problema no es de mi equipo ni del pareja. Es que tú tienes un equipo de acceso que tiene conectividad conmigo que es lo que le ha pasado, ¿vale? Entonces, nos acordamos clarísimo de esto porque sin ver ciclo, sin ver nada, apenas me vinieron con la reclamación, abrí la gráfica y en dos minutos le dice, vete con otro porque conmigo no es. Fue esa rapidez que nos dio. y directamente nos pudimos ahorrar ahí 15, 20, 50 minutos de troubleshooting básico, ¿vale? Simplemente viendo las gráficas y haciendo, poniendo unas sobre las otras para comprar los comportamientos, ¿vale? Yendo más allá, cuando ya, esos dos ejemplos que teníamos son los ejemplos de troubleshooting, ¿vale? Del día a día. Pero vámonos a ir a otro caso que es el de, yo llego al trabajo y digo, a ver qué tal está la red, cómo respira, ¿vale? Como yo ahora soy capaz de poder poner para un mismo parámetro muchas gráficas rápidamente una sobre otra, ¿qué tal si yo veo cómo están los descartes en toda mi red? Cada línea de esas, cada, es un equipo en mi red y no se ven más porque están todas en cero. ¿Ok? Pero ahí yo tengo entre 500 y 600 equipos, ¿vale? Mostrándome las gráficas de descartes. Y digo, este, ¿es relevante o no? No sé. Pero si yo agarro y veo de repente ese, este, otra grafiquita también con todas las mismas, ¿vale? De otro parámetro que me indica si los descartes que son, son del plano de la fábrica, ¿vale? Yo puedo decir, ah, los descartes de arriba son descartes normales de Fargo Filters con Discar, o sea, o una ruta que no se conoce, cosas del día a día, ruidillo del día a día que se descartan en los equipos, pero los planos de conmutación están bien, ¿vale? Y yo simplemente, viéndola de arriba me asusto, pero viéndola de abajo me doy cuenta que no, que es simplemente un baseline que anda por ahí, ¿vale? Esta otra, ¿vale? Este, yo tengo de repente unos parámetros, o sea, yo me decía, no, hay ruido en la red de, no tengo acceso al radius, ahí está como que, hay reclamaciones varias, y yo digo, déjame ver la gráfica, y veo esta gráfica tratando de ver los timeouts, ¿vale? De acceso a radios de todos los, de todos los equipos, y veo que sí, hay cosas, pero no logro saber entre ellas qué es lo que está pasando, pero claro, lo que pasa es que yo tengo aparte, clasificados esos datos, y los agrupo de otra manera, les digo, agrúpamelo, yo tengo múltiples servidores de radios, y lo que yo agarro es que digo, bueno, agrúpamelos por servidor de radios, y yo me iba moviendo servidor a servidor, es decir, es todos los descartes contra servidor 1, todos los descartes contra servidor 2, y así iba, y de repente veo que cuando llega un servidor 3, todas las gráficas se me ponen juntas y sincronizadas entre ellas, digo, el problema no son mis routers, el problema es que tu servidor radios está teniendo problemas de congestión, bueno, esa es la conclusión, lo que pasé, dije, mira, búscate el servidor de radios porque todos tienen en común que sincronizadamente tienen timeouts con el mismo servidor, después era que había un problema de CPU en esa máquina, ¿vale? Pero desde el punto de vista de nosotros, estamos siendo capaces de ver información, sacar conclusiones y despachar, ¿vale? Si es un problema del equipo, pues, vale, es un problema del equipo y se ataña, pero eres capaz de poder enfocar la solución mucho más rápido, luego hay otra que es y esto es una particularidad de, lo vamos a ver luego del grafano, que podemos agarrar y mezclar información que nos viene numérica, como puede ser tráfico de interfaces o CPU, o sea, números, con eventos. Nosotros también almacenamos en la base de datos el ciclo, ¿vale? pero reducidos para no todos, los eventos que nos puedan interesar. Vamos a poner un ejemplo de los commits, ¿vale? Cuando hay un cambio de configuración. Pues, si yo soy capaz de guardar de todos mis equipos eso y soy capaz de agarrar y con un check que me vaya, que me muestre el punto en el tiempo en donde hubo un commit, ya yo soy capaz de saber de que cuando hubo una caída de tráfico o una subida de CPU o algo y me sale la flechita esa ahí amarilla yo dije, ajá, es que hubo un commit o bien sea mío o de un remoto que me está afectando mi medición, ¿vale? Entonces, ahí ya puedes empezar a entender comportamientos que están sucediendo. Todo esto, ¿vale? Los componentes de todo este framework del Open NTI como tal, ¿vale? Como habíamos dicho son múltiples, al final no son múltiples, son tres o cuatro, ¿vale? que las hemos logrado integrar y desde el punto de vista de la interfaz gráfica, Grafana, muchos de vosotros ya la conoceréis, la verdad que están muy bien, ¿vale? Te permite acceder a múltiples tipos de bases de datos, no solamente la que usamos nosotros por defecto, ¿vale? Pero también tienes no solo InfluisdVs, también tienes Elasticsearch, Prometheus, etcétera. ¿Vale? El tema de poder, lo vamos a ver en un pequeño demo, el poder hacer filtros para poder entonces mostrar más o menos información, eso está bastante bien. Cosas que de repente yo creo que tienen que mejorar es el tema de perfiles de usuarios, o sea, cuando ya lo quieres hacer un poco más para empresas o algo por el estilo, en el sentido que definir un perfil, que ese perfil sea lectura, escritura, ese tipo de cosas, ahí yo opino que todavía está verde el grafana. ¿Vale? Por defecto, bueno, esto, el grafana no lo trae, ¿ok? Pero parte de lo que decimos nosotros de que cuando hemos metido e integrado todos estos, es que hemos dicho, mire, ¿y qué tal si ya cuando te... O sea, vamos a ahorrar el trabajo a la gente, vamos a agarrar y ya vamos a poner un dashboard por defecto que ya te muestre muchas de las cosas que nosotros estamos recopilando. ¿Vale? Entonces, es un dashboard que como ser centrado en secciones, más o menos, digamos que esto podría estar un poco orientado a lo que es el equipamiento de Juniper, ¿vale? Te va presentando gráficas por cada tipo de agrupadas, revisar los procesos, si el de RPD, el de calidad de servicio, el de firewall, también, eso está en una sección, después en otra sección lo que son las estadísticas de las fábricas, etc. ¿Vale? Eso lo vamos a ver mejor después en el demo. De backend, o sea, como base de datos, nosotros preferimos utilizar Influx, es otra base de datos open source, no obstante, tiene su versión ya licenciada que es para empresas, ¿vale? Sí, cuando quieres hacer clustering, ya tienes que ir a InfluxDB, ¿vale? Pero siempre que sean stand alone, siempre puedes tirar de la versión un open source sin problemas, ¿vale? Estamos hablando que es capaz de almacenar una cantidad ingente de datos, ellos hablan de 100 millones de escrituras por segundo, son capaces, nadie dijo con qué hardware, ¿ok? Pero al menos son capaces de ingestar esa cantidad. O sea, yo he visto 100.000, porque es lo que usamos nosotros, ¿ok? 100.000 muestras que estamos insertando y va bien, ¿vale? Yo no, ojalá algún día lleguemos a más, pero con eso hasta ahora para nuestros requisitos hemos llegado bien, ¿vale? Del lado de los que son las colectoras nosotros hemos querido utilizar dos, hay tres, las más comunes en el mercado, ¿ok? Actualmente usamos dos, pronto llegará la tercera. Es una aplicación, o sea, una colectora que es de Fluentd, ¿vale? Que va cogiendo los datos, tiene múltiples formatos de entrada, ¿ok? Está el típico de CNMP, por ejemplo, el de Syslog, ellos agarran, cogen, define, ¿qué quieres hacer con esa información? Y después, ¿a dónde lo quieres insertar? Entonces, siempre los insertamos en lo que es InfluxDB, algún tipo de filtro ponemos en el medio si nos interesa o no, y después en el acceso decimos qué protocolos queremos escuchar. Por defecto, aquí nosotros lo que tenemos es el tema de la telemetría cuando estamos diciendo de que somos capaces los equipos de Juniper de enviar los datos sin que nos pregunten, pues es utilizando cualquiera de esos tres protocolos, ¿vale? Es capaz de el Fluentd de absorberlo, procesarlo, o sea, procesarlo, desencapsularlo, porque no es que sea mucho más, es descapsularlo e insertarlo en InfluxDB. De igual forma, el otro colector que utilizamos es Telegraph, ¿vale? Que es de la misma familia de InfluxDB, son la misma gente, ¿vale? Y este lo utilizamos, este está basado en Go, ¿vale? El Fluentd está basado en Ruby y en Java, en Ruby, Ruby, ¿vale? Este lo utilizamos más que todo para SNMP y para Open Config. es mucho, al estar en Go es mucho más ligero, ustedes van a ver que los requisitos y todo eso, o sea, si tienen que absorber muchos datos y tienen la opción entre Fluentd y Telegraph, Telegraph suele ser mucho más amable con el tema de los recursos en el equipo. E incluso para la parte de Netcon tenemos un beta también utilizando Telegraph. Como son proyectos Open Source, pues también nosotros estamos tratando de colaborar con esta gente para darles más plugins, por decirlo así, para poder integrarse mejor con equipamiento de Uniper. Y después está otro módulo, ¿vale? Este lo hicimos nosotros en ese sentido basado en Python, ¿vale? Que utiliza unas librerías en Python para conectarse equipamiento a Uniper pero al final es usando Netconf, ¿vale? O sea que tampoco es que sea muy allá. Pero el tema aquí es que y quieras o no es triste pero a día de hoy todavía estamos en ese punto en donde no toda la información que queremos sacar está en la MIP porque la SNMP pues cada fabricante cumple los mínimos. Vía telemetría está todo muy verde todavía, están apenas empezando a salir sensores para las cosas que la gente más pide pero el CLI lo tiene todo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que hacemos es entrar al CLI usando Netconf, ejecutar comandos de CLI, en este caso XML o no XML, cogemos, los parciamos y ese dato lo metemos en la base de datos, ¿vale? ¿qué sucede allí? Puedes meter, o sea, puedes meter todos los, o sea, que si debo CPF, el timer, el todo, lo que no te aparece ni en la MIP ni en la telemetría. ¿Cuál es el punto en contra? Pues, quieras o no, es como si fuese una persona ejecutando comandos. Si tienes comandos demasiado largos, pues el resultado va a tardar lo que tarde en devolver de todo el comando, ¿ok? No es algo tan rápido, por ejemplo, en el CNMP, yo eso sí yo lo agradezco de CNMP, es que si tú quieres este numerito, tú vas por el punto de ese numerito y te lo devuelven, punto. Pero cuando de repente hay un comando que es muy largo, ¿vale? Y solamente quieres esto, pues, no te queda, o sea, no es la forma más eficiente de obtenerlo, pero al menos existe. ¿Vale? De hecho, lo que nosotros hemos visto con las personas con que bajan el, o sea, que utilizan el OpenTi, o sea, en plan demo o en plan en producción, porque hay gente que lo lleva utilizando en producción, es 100%, 100% el de NetConf lo usa todo el mundo, ¿vale? Y aquellas personas que están empezando a probar telemetría, sobre todo en POX utilizan el OpenTi, ¿vale? Básicamente en esos dos entornos. Por ejemplo, otro que se agradece, ¿vale? es en el entorno de seguridad, ¿vale? Si decimos que nos gustaría que las MIPS tuviesen, en los routers tuviesen más información, ni les cuento un firewall que no tiene nada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en aplicaciones, por ejemplo, en Secure Gateway, ¿vale? Cuando tú tienes básicamente un agredador de túneles IPsecs y quieres conseguir, y que estamos hablando de que son un montón de túneles IPsecs, y quieres conseguir información para poder analizar escalabilidad y todo lo demás, olvídate que por ese nombre no lo vas a sacar. Toda la información, habrá algo, pero no toda. Entonces, no te queda más remedio utilizar herramientas como esta para poder llegar a ese cometido. Aquí lo que, por encimita, lo que estamos mostrando es la insta, en el modo este de NetConf, es cuando tú quieres de repente los ficheros de configuración. Y es que lo hacemos todo en base a tags, ¿vale? Básicamente, lo que hacemos es definir, taggear equipos, ¿vale? Por lo que tú quieras. Tú pones una palabra, la que tú quieras. Y luego lo que haces es en base a esos tags, pues yo me voy buscando en los ficheros de configuración cuáles son los usuarios, claves para poder entrar y los comandos a ejecutar. Digamos que es bastante sencillo poder definir todo el rol que quieres hacer con ese colector. Y cuando el script se conecta al equipo y ejecuta el comando, él recibe todo el comando, ¿ok? ¿Pero ahora qué hago? ¿Qué datos quiero yo obtener o guardarme? Pues hay otros ficheritos, nosotros los llamamos los parsers, que lo que se encargan es, utilizando bien sea xpath de XML o expresiones regulares, a ese output, sacan ese dato y es el que van a insertar en InfluxDB. ¿Vale? Si el comando, si por ejemplo en el proyecto en GitHub tenemos de repente entre 20 o 30 comanditos por ahí para dar un punto de partida, pero siempre, o sea, si se quieren, si alguno de los que queréis no está, es simplemente escribir ese parser y listo. ¿Vale? Digamos que esa parte está todo transparente allí. ¿Vale? Por último, bueno, por último no, la siguiente parte es mostrar el tema de cómo tanto bien sea vía grafana o vía InfluxDB podemos empezar a ajustarnos un poco más e integrarnos con terceros elementos. ¿Vale? Pablo ahorita les va a mostrar un ejemplo, pero ahora que me, antes de llegar a eso, me estoy acordando, es donde tenemos aquí el, la web en el primero, ¿no? Yo creo que es este. Ok. Es el, esta es la demo que tenemos, pues tenemos montado un pequeño laboratorio con dos virtual MX y un agregado de tráfico que igual la gente está detectando. Entonces, perdón, se me olvida el micrófono. Decía que tenemos un laboratorio en entorno virtual con un par de virtual MX y un generador de tráfico inyectando, inyectando tráfico a esos dos virtual MX. Creo que adicionalmente pusimos otro dos más, es decir, hay cuatro equipos, pero con tráfico real solo, solo dos. Entonces, como mostrábamos, este, estaba en las secciones, ¿vale? En distintas secciones, dependiendo de qué información estamos albergando, ¿vale? La más sencilla de entender es el CPU del equipo, ¿vale? Este es el CPU disponible. Entonces, tenemos aquí los cuatro equipos, ¿vale? Hasta ahora, en principio, todo normal, pero cuando empezamos a ver las ventajas es cuando empezamos a aplicar los filtros de aquí arriba. Es decir, de repente, yo solamente quiero centrarme en ver estos dos equipos y de... Perdón. Exacto. Ahora solamente está MX1 y MX2. Como tienen doble routing engine, aparecen cuatro líneas. Entonces, si de repente, a medida que yo tenga más equipamiento, voy a tener más variabilidad en lo que es las versiones de software, la plataforma y todo lo demás. Y entonces, claro, ahorita me sale una de 60 solamente porque es lo que tengo. Pero yo puedo seguir filtrando, ¿vale? Este... Para poder, por ejemplo, si yo veo que tengo todas las gráficas de todos mis equipos y hay unos cuantos que están un poco por encima, yo de repente, sacando... Haciendo el filtro de la versión de software, me puedo dar cuenta que los que tienen la nueva versión 17, pues tienen un consumo más alto de CPU, de memoria. Algo tan sencillo. Y sin estarme rompiendo la cabeza, se observa rápidamente. ¿Vale? Otro ejemplo fácil de ver aquí es con los procesos. ¿Vale? Tenemos los procesos más relevantes que están en la routing engine. ¿Vale? Y yo puedo desde aquí arriba decir, en vez de la última hora, pues de repente las últimas 12 horas. No pongo más porque sé que no tenemos más datos en el equipo. ¿Vale? Y entonces me salen todos ellos. Pero, ¿qué sucede si por ejemplo en el de RPD, el de routing, yo veo que están todos aquí y hay uno en particular que lo veo un poco más arriba? Bueno, un poco o mucho más arriba. Puedo seleccionar solo ese y decir, dame los últimos 30 días o 6 meses de ese. ¿Vale? Y es probable que lo que vea yo es un crecimiento paulatino, ¿vale? De esa gráfica y yo digo, a ver, si no tengo nuevas altas o cambios allí, ¿por qué de manera vegetativa está creciendo el consumo de memoria? Pues, hay muchos indicios que son memorilí. ¿Vale? Entonces, de una forma indirecta sin saber o de entrar en el equipo y que te salga el mensajito de ciclo diciendo, relímite, ya llegué a tope, me voy a reiniciar. ¿Vale? Tú eres capaz de empezar a predecir comportamientos. ¿Vale? Inclusive, nosotros lo que hacemos es, cuando hemos detectado un leak, sacas la pendiente de la gráfica y dices, ah, son 4K por hora, 4 kilobytes por hora. Pues, entonces, sacando en mi cuenta el límite máximo del proceso, eso se ve en el barra proc. Son 1 giga, pues, me quedan 3 semanas tranquilos que no va a pasar nada, no se va a reiniciar, puedo planificar una ventana de mantenimiento para, entonces, reiniciar el proceso de una forma controlada. ¿Vale? Entonces, son esos detallitos que, si no es gráfico, no los pillas. ¿Vale? Y esto de acá, déjame hacer un zoom aquí. ¿Vale? Es lo que hablábamos de las anotaciones. ¿Ok? Yo tengo aquí arriba un check en donde puedo marcar o no marcar los commits que se han hecho en el equipo. Y entonces, aquí me dice el mensaje que se hizo commit y de quién. No necesariamente es configurable, tú puedes decir que solamente te muestra los círculos tuyos del equipo al que estás viendo o del grupo que tú estás viendo o de todos. ¿Ok? Porque puede ser que un commit lejano tenga un impacto directo en ti. ¿Vale? Lo último, así por comentarlo, es este. Aquí tenemos puesto, déjame un poquito un zoom out un poquito. Este es el colector de NetConf. Ese lo tenemos puesto porque es un laboratorio. Lo tenemos puesto cada dos minutos. ¿Vale? Pero, por ejemplo, aquí tenemos el de el streaming. ¿Vale? que es el que utiliza JTI, o sea, lo que es nosotros la telemetría, en donde, por ejemplo, las interfaces de los equipos, las interfaces, zoom out, ahí está. Este, si yo voy haciendo zoom, lo pasé, ¿ok? Estoy teniendo datos cada dos, cada, bueno, lo tenemos puesto cada 10 segundos. ¿Ok? Y entonces me están enviando las muestras de tráfico de entrada, descartes, inclusive por cola. Imagínense en entornos en donde, sobre todo cuando estoy trabajando con voz. ¿Vale? Yo tengo mis 8 colas, las típicas 8 colas, y entonces la cola 5 es la que yo utilizo para colocar voz. ¿Vale? Como soy capaz de muestrear de forma muy frecuente, me puedo dar cuenta cuando hay un drop en la cola 5. ¿Vale? Y entonces los típicos las llamadas de que la voz se entrecorta, etcétera, los momentos de congestión. Poder evaluar cómo funcionan tus políticas de encolado, o cómo el algoritmo de scheduling del router funciona, realmente lo puedes hacer si tú eres capaz de muestrar frecuentemente. Hay otros entornos, de hecho lo estamos viendo, estamos ahorita en producción, estamos saliendo este mes en producción en un operador en Italia, en donde ese operador hace peerings. ¿Vale? Hace peerings y está revendiendo lo que son el tráfico de 4G. ¿Vale? Entonces, pues ellos están recopilándole, ellos lo que quieren es poder cuantificar cuánto tráfico yo estoy enviándole a esos otros proveedores desde mis nodos B ¿Vale? Para poder facturar. Entonces, pero quieren llegar a un nivel de granulidad muy alto. ¿Por qué? Dicen, bueno, no, yo uso NetFlow. Ya, pero es que NetFlow, el rate y la probabilidad de que te equivoques para arriba o para abajo, no. ¿Vale? No que yo uso SNMP a cada cuánto tiempo tal. Bueno, cada 5 minutos es válido. ¿Ok? Pero, por ejemplo, están apareciendo en el mercado distintas formas de facturar. ¿Vale? Tú dices, no, yo quiero un 10 megas de PIN. Ok, 10 megas, te doy tus 10 megas. Pero cuando tú, te piden a ti 10 megas es porque el cliente está dimensionando hacia el pico. Tengo un pico de 10 megas. Pero resulta que el baseline es de 2 o 3 megas. ¿Qué tal si ahora tú eres capaz de decir, bueno, como yo ahora puedo detectar ráfagas, ¿vale? Yo ahora te pongo una tarifa de 5 megas con no sé cuánto de Burst. ¿Vale? Entonces, para poder entonces ser un poco más competitivo y dar otros formatos de operación con los PINIs. ¿Vale? Si eres capaz de poder albergar mucha de esta información y cuantificarla, puedes entonces verificar en base a ella. ¿Vale? Entonces, este operador está utilizando la OpenTi con un MX poniendo Firewall Filters ¿Vale? En el PINI un filter diciendo desde el nodo 1 hasta tu GGSN. Desde el nodo 2 hasta tu GGSN. Está poniendo contadores y esos contadores esa información es la que se envía. ¿Ok? Entonces, después lo que hacemos que de la base de datos se hace un DOOM a CCV y ese es el fichero de facturación para ellos. Y me dirás bueno, ¿y la redundancia? Bueno, la idea es que no solamente vas a tener un solo OpenTi sino haces un cluster un cluster redundado etc. ¿Vale? Para cometer esos afines. Y bueno, ahorita volvemos a perdón por la interrupción pero volvemos a la parte de programación con estos entornos. Bueno, aquí realmente lo que nos queda por enseñar es un poco la parte que se introduce en Grafana a partir de la versión me parece que es 4.2 que introduce un motor de alertas y de notificaciones. Básicamente la manera en la que funciona aquí tiene una pestañita de alertas y podemos configurar diferentes notificaciones. Aquí hemos configurado dos una que puede ser de tipo email y esta que bueno, hay a muchos jefes que les encanta tener en tiempo real información de lo que está pasando en la red. Entonces digamos que aquí lo que podemos es configurar una alarma o una alerta o un canal de notificación vía Telegram. Hay muchos, o sea, todos estos están disponibles. Yo los que he probado a día de hoy han sido Telegram, el webhook y el email. El resto no sé exactamente cómo funciona. Para montar esta alarma de Telegram lo que hemos hecho es simplemente aquí en el bot father, no sé si estáis familiarizados con el entorno de Telegram y estas cosas y los bots. Bueno, pues básicamente es como una especie de robot. Tú aquí en el bot father te creas un bot y una vez que te lo has creado simplemente le pones new bot creo que lo tendré por aquí si esto carga lo que te da son dos cosas te da bueno cuando te lo creas te da un API token o un token y con ese token lo que tú necesitas para configurar esta alarma en Telegram es básicamente ejecutar este comando que es el chorizo este que es el token que te ha devuelto el bot father y te devuelve un JSON de este estilo aquí el parámetro que hay que quedarse es con el identificador del chat y una vez que tenemos el identificador del chat lo que hacemos es en las settings de Telegram ponemos el token que nos ha dado el bot father y el identificador del chat entonces para probarlo es muy sencillo yo hago eso he enviado un test ¿vale? y aquí en este caso solo tengo al bot al bot que yo me he creado y el bot recibe pues un mensaje de este estilo ¿vale? esto ¿qué utilidad tiene? pues por ejemplo creo que fue aquí donde lo preparé podemos establecer umbrales de tráfico a partir de los cuales umbrales de tráfico valores de determinados procesos que queremos medir a partir de los cuales superados o bien estén por encima o bien estén por debajo nos notifiquen de la alerta porque bueno no vamos a estar todo el día mirando mirando un panel para ver si los datos están correctos no están correctos si la red está estable etcétera etcétera básicamente la manera de configurar la alerta una vez que te has creado el canal de notificación es en el panel de aquí se edita y aquí tienes tenéis un un icono de alerta y simplemente creamos la alerta ¿el alerta que especificamos? pues varias cosas ¿cada cuánto tiempo vamos a querer evaluar el parámetro que vamos a consultar en dónde lo vamos a evaluar ¿vale? al final esta gráfica se genera en base a una consulta a la base de datos de influxDB que ha hablado Efraín y en base a eso en este caso es esta query cada minuto y el tiempo este minuto de aquí significa el tiempo que tiene que estar el parámetro que estemos midiendo por arriba o por abajo del valor que especificemos aquí ¿vale? es que se ve fatal pero bueno aquí creedme que hay un un corazón con una línea ¿vale? que lo puedes mover hacia arriba o hacia abajo que va a ser el parámetro que está aquí y simplemente haciendo esto pues configuramos lo que es la alerta el canal de notificación pues en esta misma parte en la parte de notificaciones le decimos a dónde lo queremos enviar en este caso a Telegram y si queremos o no poner un mensaje cuando lo hacemos vía Telegram si queremos que nos anexe la gráfica la gráfica que que estamos monitorizando a día de hoy no va embebido en el propio mensaje sino que hay que utilizar un sistema de almacenamiento externo como puede ser el S3 de Amazon Web Service o o Dropbox o alguna cosa así ¿vale? entonces digamos que con esto configuraríamos la parametrización de la alarma como no veo bien aquí exactamente en dónde está os voy a mostrar ejemplos reales vamos reales del laboratorio donde se puede ver que cuando recibes la alarma recibes el Telegram y en este caso yo he utilizado una funcionalidad de vamos una herramienta de Dropbox donde puedes subir imágenes aquí te dice alerting tienes dos tipos alerting cuando realmente estás superando el umbral y cuando vuelve a la normalidad también te envía un mensajito de todo todo está bien y en este caso utilizando como os decía ese sistema de almacenamiento externo lo que podemos hacer es visualizar la imagen ya digo esto es algo que que bueno pues a determinados jefes les encanta el tener información en tiempo real de en tiempo real de lo que está pasando y bueno pues digamos que esto es un poco para para concluir la parte de alarma bajo mi punto de vista todavía tiene que mejorar un poquito en grafana pero pero tiene tiene muy muy buena pinta y realmente es una manera rápida también de detectar sin estar todo el día pegado al dashboard determinadas anomalías y comportamientos rarunos me están diciendo que ya el tiempo se ha acabado así que no sé si tenéis preguntas de toda la charla de esta parte dime una curiosidad habéis ido un poco a la contra ahora que está de moda la pila ELK vamos todo el mundo está usando elasticsearch para todo como así la pila de influx la pila de la garrapata como llaman ellos la tic LK dices si bueno de hecho tenemos algo hecho también con LK el framework te permite hacer la inserción bien sea en influx o en elasticsearch el tema está cuando te pones a comparar hay gente que se ha hecho los análisis de performance elasticsearch está genial para texto para inserciones de texto no formateado pero cuando es una time series database como tal está muy optimizado para ese entorno para darles una idea tú siempre cuando haces una inserción lo haces al final porque es el tiempo siempre tú no haces inserciones en el medio el igual para hacer un borrado tú no borras aquí tú borras siempre pero al final cuando ya fue el dato muy viejo con esa filosofía nada más esta gente ha logrado voy a tardar un ratito en conseguir el Excel con unas personas se han currado todo el el performance pero cuando es unas 20 o 30 veces más rápido que elasticsearch pues sí es 20 o 30 veces más rápido ¿qué cosas están bien desde elasticsearch? el clúster es gratis open source ok cuando ya vas a esa parte pues tal vez nos empujamos un poquito más hacia elasticsearch ¿vale? este por ejemplo una de las cosas que nosotros nos tenemos apuntadas para seguir subiendo en el proyecto es la parte de ciclo que les mostré ¿vale? el ciclo que lo estamos insertando dentro de InfluxDB también ¿vale? pero no está pensado para eso entonces el tipo de consultas que puedes hacer así son muy limitadas nuestra idea es tener un módulo o sea tener las dos bases de datos corriendo la del Influx y la de elasticsearch y para lo que es buena cada una usarla ¿vale? gracias y creo que ya a tú también Fernando yo levanté la mano antes habla ya sé que voy a mentar a la bicha pero y sé que soy de Juniper pero ¿sabéis de alguien que esté desarrollando diríamos o lo adaptándolo para otros entornos vea ese Cisco vea ese entorno de este otro a ver este nosotros directamente y no sé si aquí hay gente pero nosotros recopilamos información de Huawei y recopilamos información de Nokia para lo que es nuestros proyectos del día a día así que o sea esto absorbe lo que le pongas ¿vale? si no es vía SNMP o sea obviamente no podemos hablar netconf con Huawei ¿ok? pero si puedes hacerte el net ¿ok? en un SSH haces un screen scrapping o sea te va de reggae y te lo chupas y lo tanto y el día en que esté openconfig pues ahí sí vas a tirar que si cualquier máquina que digamos que yo tenga que tenga a mí sí conceptualmente sí ¿vale? o sea está claro que no le vas a poner a lanzar el RPC de Juniper ¿vale? pero es que si puedes usar en netconf puedes usar el RPC de netconf netconf ¿vale? y de todas maneras el código está allí cambiar el formatito del RPC por el formatito que soporte el fabricante de turno es sencillo la verdad que lo que nosotros queremos es estamos hablando con unos compañeros aquí información es poder mientras más puedas recopilar más puedas saber y tomar conclusiones todos tenemos problemas el tema es que tú te enteres cómo es que funciona la caja para poder ver cómo le das una vuelta ¿ok? la cosa y a mí no me vale que me digan este no es que esos otros fabricantes son muy buenos y no tienen problemas no no es que tú no lo estás monitorizando ¿ok? eso de que son todos muy buenos es mentira entonces a eso a lo que me refiero si eres capaz de saber cómo se comporta tu caja sabes entonces cómo controlar las debilidades que pueda tener ¿y cuánto calculáis? evidentemente esto depende de la persona ¿cuánto puede tardar una adaptación? mira este instalarlo es dos comandos y tarda 15 minutos todo el proceso ¿vale? de que te lo bajas se compila se compila no sé qué no sé qué y tenerlo corriendo ¿ok? eso es el mundo ideal ¿ok? cuando te vas enterando cómo funcionan los ficheritos que les pasé y todo lo demás pues dos o tres horas ya sabes ya empiezas tú a hacer tus propios parsers y todo lo demás ¿vale? cosas en que pecamos aquí la documentación pues como es lo que tenemos aquí la documentación es un poquito de por casa casi que te sale mejor ah Grafana vete a la página de Grafana y aprende cómo se usa a que te pongas a buscar en nosotros a cómo hacerlo ¿vale? nosotros tratamos de hacer un mínimo ¿vale? y la idea es que ir haciendo más o sea pero pues es open source ¿ok? tratamos de de ir subiendo las cosas por ejemplo ¿qué cosas si nos están demandando mucho? con el tema de telemetría están apareciendo sensores en la Junos cada vez más y más o sea por ejemplo que te envíen la parte de las potencias ópticas ¿vale? por telemetría en vez de estar yo preguntando de los sensores de los ópticos ¿vale? o por ejemplo el tema de subinterfaces tráfico de subinterfaces y tráfico de por etiqueta MPLS de LSPS ¿ok? el show MPLS LSPS statistics ¿ok? poder ver por cada uno de esos te lo están pidiendo y algunos de esos sobre todo los más recientes todavía no los tenemos entonces ahorita estamos bajo carrera detrás con otros compañeros de ingeniería para que nos ayuden a parciar esos datos y los estábamos publicando o sea pueden bajarlo pueden instalarlo y si tienen alguna cosa pregunten o sea suban un issue y ahí estaremos tratando de resolverlo cuanto antes bueno vamos fatal de tiempo por favor intentad ser breves en la pregunta y en la respuesta ¿vale? que si no se nos va la voy a hacer telegráfica porque además acabas de mencionar lo que yo quería comentar bueno en las redes operador la transmisión la tendencia ahora mismo es hacerla pasiva es decir los transceptores conectados a la tarjeta de línea de Juniper se comunican con otros transceptores en tarjeta de línea de un Juniper a 20, 30 o hasta 40 kilómetros puede haber interfaces de eje de digamos de 4 hasta 88 por ejemplo la pregunta es hay una información muy interesante que es si el transceptor está on off la potencia de salida que has comentado antes y la potencia también de recepción es decir la sensibilidad con que estás recibiendo ¿no? y creo que esto pueden ser datos muy interesantes para ir monitorizando la pregunta es si este tipo de soluciones sería idóneo para este tipo de monitorización ¿cómo? la pregunta no te la escuchan si vuestra solución sería o vuestro sistema sería una solución óptima para este tipo de información el sensor está el sensor creo que el sensor de óptico tiene todos esos datos que me estás pidiendo y en el que estamos subiendo o sea internamente estamos probando el módulo del MTI o sea el parser para ese sensor vale dime un mes dos meses seguro lo tienes allí yo creo que es muy interesante pero por ejemplo si lo necesitas ya puedes sacar esa información vía netconf si lo necesitas ya vale entonces claro monitorizarás cada 5 minutos o 10 ok pero si lo quieres vía telemetría pues danos unos días bueno unas semanas porque ya está ya está hecho lo estamos probando y lo que estamos esperando es que desarrollo de luz verde para subirlo a Github vale en el momento en que esté en Github por su cuenta dentro del sitio de Juniper nosotros pepitos podemos entonces decir meterlo dentro de OpenNTI pero no podemos ir adelante de ellos o sea nosotros ya tenemos acceso a él pero no lo podemos publicar todavía muy interesante muchas gracias muchas gracias 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 gracias